¡Emilio Zappa! ¡Que envía sus saludos! ¿Tienes mi encuentro con Valesio? ¿Crees que irás a vivirlo hasta tarde para gastar el dinero, maldito imbécil? ¡Pero sigue siendo un sucio! Christopher Walken es el rey de Nueva York ¿Dónde está la droga, Larry? Este jueves es noche de estreno a las 22 por América